Buen día, buen día, buen día, good morning, hello. Bueno, ¿cómo les fue con la actividad de ayer? Había bastante para escribir, bastante para hacer. Hoy estamos comenzando con un pedacito de la página 128. En la página 129 y 131 hay una actividad, que enseguida se las voy a contar, que es la que vamos a hacer. Y van a leer hasta la página, hasta el dibujo que está en la página 135, que es una persona que está mirando un mandala. Hasta ahí van a ser, hasta la 135. En el día de hoy, la palabra que elijas, te voy a pedir que sea una palabra que te resuene a vos. Que sea la que identifique este trabajo que vas a hacer, la que sientas, la que se te venga a la cabeza. Yo después voy a compartir en las redes cuál es la palabra que elegí yo. Pero en este audio número 19, cada uno le va a poner la palabra que sienta. ¿Para qué les pido esto? Para que ustedes también empiecen a entender qué les está pasando, qué están sintiendo, qué se les viene a la cabeza, qué tienen ganas de expresar. Entonces, hoy, ustedes eligen. La pregunta que les quiero hacer antes de que empiecen a... Antes de contarles esta actividad que está, es cómo se levantaron, cómo se sienten, qué pensamientos, por ejemplo, se les vinieron apenas, abrieron los ojos, pensaron en cosas que tenían que resolver, en cosas que tenían que hacer, se levantaron con sensación de apuro, de que están llegando tarde a algún lugar, se levantaron tranquilas. Yo, por ejemplo, preparé un mate que dije, quiero que sea distinto. Así que le puse una ramita de canela, le puse cascarita de naranja, usé una yerba orgánica que me encanta. Por supuesto, hace mucho tiempo que ya no utilizo azúcar ni edulcorante, para empezar también en esto a conectar bien con los sabores. Entonces, siempre trato de hacerle algo diferente como para, mientras que estoy tomando ese mate, conectar con esas naranjitas, con la canela, que aparte es desinflamante. Bueno, empezar con esos detalles. Entonces, ya ese mate, cuando lo voy a probar, me sorprende, porque es diferente al que tomé ayer, al día anterior. Voy haciendo mezclas, voy probando. Y en estas preguntas, entonces, de cómo te sentiste, cómo te levantaste, ¿hay alguna parte de tu cuerpo que sentís incómoda, que sentís tensionada, que te parece que requiere hoy un poquito de atención? Tal vez ayer no, pero hoy, que es un día nuevo y diferente, ¿hay alguna parte del cuerpo que te está incomodando? ¿Al día de hoy le pusiste alguna intención? Dijiste, hoy voy a hacer tal cosa. ¿Qué pasa cuando apenas te levantás? ¿Cómo comienza ese día? Si de a poquito vamos haciendo un hábito, de los primeros minutos, empezar a observar esas cosas, tal vez si nos sentimos con una tensión, con ansiedad, que puede ser producto de un sueño que tuvimos incluso, o que nos acostamos con una inquietud, identificarlo a la mañana, nos hace de alguna manera, tenerlo presente, tenerlo presente para accionar, y para que eso, suceda, o lo podamos atravesar, o resolver, o transitar, de una mejor manera, y no simplemente decir, hoy me levanté cruzada con esto, y ya tenemos un día que es difícil, desde la mañana. Muchas veces decimos, hoy, la verdad, ya me levanté mal, y tuve un día pésimo, al fin del día, es como que ya me levanté mal, y eso hizo que todo el día sea malo, que de alguna manera nos predisponemos, ya cuando las cosas empiezan a torcer, decimos, hoy voy a tener un día tremendo. Y acá la invitación un poco es eso, a, hoy me levanté así, bueno, lo observo, lo veo, hago una estrategia, para intentar, que el resto del día, no vaya con, con este envión, de lo que pasó a la mañana. O al revés, tal vez te levantaste, muy inspirada, dormiste súper bien, te acostaste pensando, una idea que te motivaba mucho, entonces, te levantas con mucha energía, con ganas de hacer, el cuerpo descansado, tu mente, y también eso es importante, hoy me levanto con mucha energía, dormí muy bien, estoy desayunando súper, entonces, toda esa energía que tenés, que conseguiste, porque ayer tuviste un gran día, porque descansaste bien, porque hoy es un día hermoso, porque hay sol, porque estás motivada, bueno, ¿en qué vas a usar toda esa energía? dirígila para algo que esté buenísimo, aprovechá, y acordate de esto, no todos los días somos primavera, por decirlo de alguna manera, así como las estaciones, y en algún momento lo hablamos, hay momentos donde a los árboles, se le quedan todas las hojas, en otra queda la ramita, en otro, las flores, el follaje está de un color, en otra estación está de otro, en otra estación florece, florece, da frutos, no estás permanentemente dando frutos, y nosotros tampoco estamos permanentemente motivadas, inspiradas, entonces esos días, son para aprovecharlos un poquito más, y cuando, estamos cansadas, estamos desmotivados, hay un tema hormonal, hay un tema de un contexto familiar, también entender, que esos días, no vamos a dar nuestro potencial, bueno, todo esto tiene que ver con esto, de ser un poco más consciente, que es de lo que se trata el libro, de lo que se trata la vida, de lo que se trata el éxito, me parece, seamos más conscientes, vamos entendiendo lo que nos pasa, desactivamos el piloto automático, y la actividad que te propongo, en la página 128, vas a ver que hay un mandala, es pequeño, lo podés hacer, podés hacer este círculo, esta rueda, un poquito más grande, si querés, básicamente, hay un centro, y después, están los siete días, de la semana, si lo querés pintar, yo ahí incluí, colibrí, que ya saben que me encantan, plantas, flores, libélulas, mariposas, la idea sería que, vos tenés un círculo, una rueda, y en el centro, pongas algo, en lo que vos querés enfocarte, por ejemplo, algo que es, muy importante, es la forma, en que vos misma, te hablas, entonces, vamos a poner, lenguaje, que utilizo, para referirme a mí, o cómo me hablo, lo que vos sea, o hablar, podés ponerlo, para que sea simple, y vas a ver que dice, lunes, martes, miércoles, jueves, a mí me gusta hacerlo, en forma de círculo, porque ya sabemos, círculo, significa mandala, y tienes un significado especial, pero también podés hacer columnas, entonces, definís, qué es, tema, en el que querés estar, atenta, consciente, durante toda la semana, puede ser, la relación con la comida, puede ser, la relación con un empleado, puede ser, el trato, y la conversación con un hijo, algún tema, que vos sabés, que es importante, que le prestes atención, porque es un tema, en el que, se te va de control, porque es un tema, que es importante, y que sabés, que te va a modificar, tu día a día, pero, cuando estás, así, viviendo, y pasando, no le prestas atención, entonces, acá elegí un tema, a conciencia, el que te guste, y esto, lo podés repetir, toda la vida, entonces, pones en el medio, esa, ese hábito, ese comportamiento, eso, que querés observar, y tenés el resto, de los días, si lo haces, en el libro, podés poner un papelito, donde diga, forma en que me hablo, por ejemplo, lo pones con cinta de papel, algo que puedas sacar, remover, y cambiarlo, y la idea es, que al fin del día, observes, cómo estuviste en ese tema, entonces, si sentís, que te hablaste, muy bien, que te diste ánimo, que no te criticaste, que no te juzgaste, que te felicitaste, por animarte, que lo diste todo, más allá de cuál, haya sido el resultado, pero lo diste todo, te diste palabras de aliento, te encontraste, con pensamientos, y diciéndote palabras de ánimo, positivas, bueno, entonces, ahí le vas a poner el número 5, estuviste muy bien, si notás, que, todo el tiempo, te hablas mal, te criticás, decís palabras negativas, todas las oraciones, empiezan con, no, no puedo, no quiero, no me sale, lo hago mal, no soy buena, si vos notás, que constantemente, te hablas de esa manera, y acá, está bueno verlo, no, no pasa nada, no digas, cómo puede ser que yo me trate así, es lo que es, y verlo, hace que más adelante lo puedas cambiar, o hoy mismo lo empieces a cambiar, acá está, modo observador, entonces, si tuviste ese tipo de diálogo, bueno, el número es un 1, realmente, si esto, vos lo vieras en otras personas, y decís, mira cómo le habla, la trata todo el día mal, no la valora, le baja la autoestima, la agrede, que eso lo hacemos muchas veces, con nosotros mismos, bueno, vos ponete en modo observador, como si eso se lo hicieras a otra persona, pero te lo estás haciendo a vos, y le pones un 1, entre el 1 y el 5, puede ser que tengas momentos, donde estás consciente, y te das ánimo, y te tratás de motivar, inspirar, y te hablas bien, te cuidas, te respetas, y hay momentos, que por la costumbre, por el hábito, porque lo venís haciendo así, hace mucho tiempo, por momentos, vas y venís, bueno, ahí le podés poner un 3, estás intermedio, importante hacer ese registro, durante toda la semana, podés ir eligiendo distintos temas, te puede parecer, que esto de registrarlo, ponerlo, sea una actividad, que lleve tiempo, que no podés, o tal vez vos decís, bueno, todo bien, esto lo estoy haciendo ahora, porque lo estoy haciendo en el libro, pero después, pero esto lo que está haciendo, es que vos tomes conciencia, tal vez más adelante, no vas a hacer el papelito, el mandala, pero vas a hacer un registro, de tus emociones, incluso aunque no las escribas, no las leas, no las escribas, no las pongas en papel, quise decir, no las leas, perdón, entonces, lo que estamos haciendo, es acá, ir poniendo hábitos, poniendo acciones, que nos hacen, realmente, que, esto de vivir más consciente, y más atente, más atento, sea, sea así, no sea solamente una palabra, que decimos, que está de moda, vivir más consciente, no, no, lo estás haciendo, acordate que, esto de vivir pleno, lleva toda una dedicación, lleva todo un tiempo, como decimos, a lo que le ponemos el foco, crece, entonces, tener una vida, hermosa, y tiene su dedicación, como también, tener una vida, súper, tensa, conflictiva, donde todo sale, difícil, donde todo se traba, donde hay un inconveniente, tras otro, también, lleva mucha dedicación, para tener ese tipo de vida, tenés que ser una persona, que se queja constantemente, que no ve posibilidades, que todo le parece difícil, que no está dispuesto, a hacer, ningún trabajo, para estar mejor, y eso también, implica mucha dedicación, son, personas a las que, tienen que alimentar, todo el tiempo, como la desgracia, para que, en la vida, todo se le complique, nosotros acá, lo que estamos proponiendo, es, alimentar, todo el tiempo, distintas situaciones, distintos temas, para que, nuestra vida sea, plena, sea, hermosa, sea, abundante, en todos los sentidos, en el tipo de relación, que tenemos, en las personas, con las que estamos, en la forma que hablamos, en las cosas, que nos pasan, en las experiencias, que vivimos, lleva dedicación, sí, mucha, lleva trabajo, sí, pero, en mi forma de ver, es un trabajo, que me da placer, es un trabajo, al que me quiero dedicar, mañana, tarde y noche, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, y hasta el día, que me muera, quiero hacer, todo ese trabajo, que necesite hacer, que sé que es un trabajo, que me da placer, para tener cada vez, una vida más, más plena, más hermosa, en la que disfrute, cada vez más cosas, desde este mate, con unas, cascaritas de naranja, y canela, que eso ya me hace, levantarme de otra manera, me conecto, con los sabores, estoy viendo, mientras que les grabo, este audio, estoy observando, todas las plantas, estoy viendo, los pajaritos, cómo hace su rutina, sus horarios, que vienen siempre, toman agua de la pile, cosas que antes sucedían, y yo jamás, las observaba, nos quedan, un par de días más, no te bajes del barco, vienen días importantes, no es que, se terminó, el mandala, acordate, no se terminó, la página 137, la vamos a dejar, para mañana, junto con una actividad, que les voy a proponer, entonces, este audio, 19, si no me equivoco, va a terminar, en la página 135, y en la página 134, van a ver, que hay una serie, de oraciones, donde por ejemplo, dice, lo imperfecto, es perfecto, cuando en la creación libre, surge la belleza, que le da sentido, a la vida, entonces, cada una de estas, frases que están en negrita, donde dice, nada es descartable, somos capaces, de resignificar, y darle, un nuevo valor a todo, habla del mandala, de los materiales, pero también, obviamente, estamos haciendo, un paralelo, con las cosas, de nuestras vidas, así que, leelo con ese, doble sentido, de alguna manera, que fuimos trabajando, durante todo el libro, donde el mandala, nos sirvió para hablar, de ciertas cosas, que el hablarlo así, desde el lado, de la creatividad, del mandala, del diseño, nos hace que, que la lectura, y que los trabajos, que tengamos que hacer, sean más suaves, más amenos, aunque sean, súper profundos, ¿eh? Bueno, un millón de gracias, nos quedan, dos audios importantes, así que, no abandones, vamos por todo, y al final, tenemos una, gran sorpresa, que la lectura, no abandones, y al final, vamos por todo, Gracias.